¿Cree que los servicios secretos de Marruecos estuvieron presentes en los atentados del UCM? Yo creo que los servicios secretos de Marruecos saben perfectamente qué pasó. Exactamente igual que lo saben los servicios secretos españoles. Mejor dicho, no tan bien, pero que sí estuvieron. Si fuera verdad, que no lo sé, que lo veo muy raro, por otra parte, que entrenen a terroristas en territorio francés, pues mira, Jesús Ángel, yo no me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? Porque eso la policía francesa, la Ciudad de T, se hubiera dado cuenta de ello. Pero dicen también, y esto ya no lo dice la noticia, lo dicen ya los expertos en el UCM, que los servicios de inteligencia franceses también sabían del atentado. Porque lo que pretendía ese atentado era cambiar el gobierno de España para que cambiara la política internacional de alianzas con el Reino Unido y Estados Unidos y volviera a la tradicional política de alianza con Francia. Mira, vamos a ver, vamos a ver. Es que eso no es así, nunca ha sido así. Es decir... No, eso sí ha sido así porque, vamos, esto está público y insuatorio, lo que estoy diciendo. Vamos a ver, España en aquel momento tenía una alianza muy particular con Estados Unidos. No nos olvidemos que la amistad entre Bush y Aznar era básicamente fraternal. fraternal. Por tanto, querido Jesús Ángel, vamos a hacer las cosas con cabeza. Si la CIA hubiera sabido algo, se lo hubiera contado Aznar. Por tanto, la CIA no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Eso me parece obvio. Y si la CIA no tenía en principio nada contra Francia, no tenía nada contra la alianza de España y Estados Unidos, porque la alianza con Francia, pues nunca ha sido muy allá. Es decir, que sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Lo que, vamos a ver, lo que es verdad del asunto es que el rey de Marruecos puede tomar en 24 horas, en 24 horas si quiere, el ejército marroquí puede invadir Ceuta y Melilla y lo ocupa no en 24 horas, sino en cuatro horas, porque allí no hay tropas para defenderlo. Hay policía para mantener el orden hasta cierto punto. Por lo tanto, que el rey de Marruecos puede hacer lo que quiera, no cabe la menor duda. Mira, ahora acaba de estar el miserable, el tirano de Sánchez en los países bálticos, que no sé qué coño ha ido a hacer allí, porque como no lo reciben en ninguna otra parte, pues en los países bálticos ha ido a parecer que hace política internacional. Bueno, y lo que se ha visto es que los Eurofighter españoles han dicho que hay siete Eurofighter que están allí. ¿Qué narices hacen siete Eurofighter en Letonia? ¿Para defendernos de qué? Bueno, y luego ha montado el show, que eso ha sido totalmente un show y una mentira como la copa de un piano, de que había dos aviones rusos sobrevolando el mar báltico. Y entonces han salido corriendo todos de allí. Hombre, menos bromas, que no somos imbéciles. Entonces, resumiendo, Jesús Ángel, que el rey de Marruecos puede entrar en Ceuta y Melilla y hacerse con ellas de inmediato, porque no están defendidas. Ya lo he dicho 27 veces. Lo otro que ha contado esa noticia, ¿qué quieres que te diga? Me parece ciencia ficción toda ella, porque, insisto, Bush y Aznar eran íntimos. Y en aquellos momentos Bush controlaba a la CIA total y absolutamente, porque había un amigo suyo, no me acuerdo ahora mismo del nombre, al frente de la CIA. Si la CIA lo hubiera sabido, se lo hubiera contado a Aznar. ¿Qué es lo que pasó? Esto es un atentado de ETA, punto. Con las cloacas del Estado, que venían anteriores, que Aznar no había limpiado, que venían de la época de Felipe González. Con las cloacas del Estado, que fueron después los que destruyeron los trenes y todo lo demás. ¿Que lo sabía la policía, los servicios secretos marroquíes? Seguro, porque están muy, muy bien informados. ¿Y que lo sabían los franceses? Vale, yo eso ya lo dudo más, porque si lo hubieran sabido los franceses... Mira, te digo más, ahora lo estoy pensando sobre la marcha. Si lo hubieran sabido los servicios secretos marroquíes, lo hubieran sabido la CIA. Y la CIA no lo sabía. Así que tampoco me creo que lo supieran ni siquiera los servicios secretos marroquíes. Siento haberte chafado la noticia, pero... No, don Roberto, yo le llamo a usted para que usted diga su opinión en la noticia. Yo he leído la noticia y yo le llevo para dar su opinión. Lógicamente, yo nunca le he dicho a usted que hable de un lado o a otro. Lo que queremos siempre, y usted lo sabe, es hablar con libertad. Y su opinión, y nosotros la respetamos, porque si usted piensa esto, no vamos a echar lo contrario. Fueron las cloacas del Estado, de la propia policía española, que hizo desaparecer las pruebas de forma inmediata, y con ETA. Y los que lo cometieron fueron la gente de ETA y esta chusma, que no han sido capaces después de demostrar nada ni de hacer nada, porque, entre otras razones, cuando llega Aznar al gobierno, pues prácticamente se conserva toda la infraestructura de la policía que había dejado el Partido Socialista. Porque no cambia nada. Porque ahora podrá decir Misa, y podrá decir que no hace falta ir a buscar a montañas lejanas, a buscar a los, que es una de las expresiones favoritas de Aznar, que no hace falta ir a montañas lejanas a buscar a los terroristas del 11M. Por supuesto, por supuesto, señor Aznar, pero ¿qué coño hacía usted y su policía que permitieron este golpe de las cloacas del Estado y de ETA? Entonces, ¿qué me está usted contando? Y además, teniendo a la CIA a su favor.